Si te perdiera La vida entera Si te perdieras Porque si lo decidieras No sería yo tan solo Quien la vida la perdiera Te envolvería en panas Y entre mil recuerdos Y los sueños que amasamos Con amor la vida entera Se romperían tantas promesas Malgastarías tanto amor Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera